Yo valoro que Dios me haya dado a estos hijos preciosos. Ve y busca a algún líder espiritual en tu vida, alguna autoridad espiritual en tu vida y dile, quiero honrarte, quiero bendecirte. Gracias. Hay una iglesia que visito, que está acá presente, que cuando yo termino de predicar allí, varios hermanos se me acercan y me saludan. Y siento algo raro en la mano de su billete. Y me quedo viendo a mis hermanos y digo, wow. Y ellos me están diciendo, te valoro, te honro. ¿Por qué no vas con tu pastor y lo saludas con un billete en la mano? Honra. Vive el principio de la honra. ¿Por qué? Dios te quiere bendecir. Dios quiere llenar tus troques con abundancia. Busca a alguien. No te quedes parado allí viendo nada más. Busca a alguien y dile, te honro. Esposa, esposo, hermano, hermana, hijo, papá, mamá. Te honro, pastor, líder, te honro. Pastor, líder, te honro. ¡Si meoceré! ¡Si meoceré! ¡Еditor! ¡Ha! ¡Si! ¡Si! Mi adoración eres tú. Amor, te digno, mi ser, tu gloria con tu sol. Yo vivo para ti en cada cantidad. Está elemento en mí, Dios asúa en mí. Este es mi tercero, un gracia a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Amor, te digno, mi ser, tu gloria con tu sol. Amor, te digno, mi ser, tu gloria con tu sol. Amén. 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 Hasta que se muera, hasta que se muera. Esperemos ser Hawái y Disneyland, ¿no? No haría Dios. Gracias a Dios. Tenemos unos anuncios breves de Marcel. Creo que llega Marcel. ¿Alguien me puede ayudar a subir esta bicicleta? Aquí, un momentito, nada más. Estamos rifando la bicicleta, y se está vendiendo 40 pesos el boleto para recuperación de los gastos. Mis hermanas vienen desde Lexos y muchas cosas. Entonces, su aportación es importante. En registro, ahí les van a tomar los datos para el número. Los 100 boletos, 40 pesos, y es para dar la recuperación. Entonces, ojalá que tomen 10 más. Si se rebasan los 100 boletos que les tomen el número, y es para la recuperación. Sí. Gloria a Dios. ¿Les va a dar un anuncio Marcel? Gracias. Gracias. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Les esperamos compartir. Bueno, también pedir, de favor, que pueden meter a la página de Pescadores, para compartir la convención, darle like, compartir la transmisión en vivo, y al final del día se va a regalar un libro, que es el de Hermano Jairo, una familia conforme al corazón de Dios. Y bueno, las personas se van a realizar varias preguntas sencillas, y la primera persona que responda las preguntas que serán a la hora de la bendición, serán las personas creadoras. Y bueno, y bueno, ahorita no oí la predicación. Muy bien, el año pasado estaba predicando mi hermano Jairo, y un niño no se fue a la clase de tus niños, se quedó aquí, y mi hermano estaba hablando de la disciplina de los hijos, y dice, niño, ya no le des más ideas a mi papi. Si, si es verdad, si es bueno. Las buenas, las buenas, muy buenas ideas ahorita. Gloria a Dios. Tenemos 15 minutos de receso, 15 minutos. Gloria a Dios. Gracias.